Saludos, saludos para Esteban Valenti, buen día. Buenos días. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Y Fernando Butasoni. Muy buenos días. ¿De qué empezamos hablando? Supongo que es el tema más o menos obligado, ¿no? Podemos hacer concurso de cuentos. Hoy no, precisamente no. Si tuviéramos tertulia con ustedes mañana, capaz que iríamos por ese lado. No, hoy aprovechemos estos últimos minutos antes de que se venga encima la veda, la temible veda. Bueno, dos encuestas fueron presentadas ayer, la de Equipos Mori y la de Cifra, y ambas coinciden. Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga llegan a las elecciones internas del próximo domingo con un empate técnico. En Equipos Mori, Larrañaga tiene el 50% de las adhesiones de los simpatizantes del Partido Nacional, mientras Lacalle Pou está en el 46%. En la de Cifra, la diferencia es menor todavía, Larrañaga está en 47% y Lacalle Pou en el 45%. Esa es la más peleada. Ahí va a estar el suspenso del domingo. También se difundieron los números del Partido Colorado y del Frente Amplio, pero allí más o menos se han confirmado tendencias que ya venían consolidadas. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el lado del Partido Nacional o van a hablar más en general? Bueno, en general el comentario es que los tres desafiantes han hecho una embestida en la etapa final y han crecido. En los tres partidos ha crecido la alternativa. Ahora, es notorio que todo se concentra en el Partido Nacional. Si las encuestas fueran sobre una elección con voto obligatorio donde en el Uruguay hay mucha experiencia, mucho banco de datos, mucha capacidad de análisis de las encuestas de campo, que son donde se recogen los datos, yo diría, me arriesgaría a decir que ya había ganado Lacalle Pou. ¿Por qué? Porque las tendencias, las encuestas son muy importantes. No es solo el error técnico, sino es la tendencia. Ahora, ¿cómo es una encuesta? Tú estás hablando, por ejemplo, de la comparación con la medición anterior. Con todo el proceso, con toda la fotografía. En el caso de Equipos Mori, si se hace la comparación con Abril, Larrañaga subió un punto y Lacalle Pou aumentó ocho. En el caso de Cifra, Larrañaga baja cuatro puntos y Lacalle Pou sube cuatro puntos. Claro, yo diría esto. Ese es un primer aspecto. Las previsiones hay que mirarlas en función de eso. ¿Y por qué decís que si el voto fuera obligatorio, la calle Pou ganó? Porque en una encuesta, y yo trabajo con encuestas del año 84, 85, yo te digo que una tendencia de ese tipo, llevada al momento electoral, da ese resultado. Pero acá está el enigma de cuánta gente finalmente vota, ¿no? Y además te digo más, que importa mucho el aparato. Y el aparato en el interior. Y ahí, no puedo opinar porque no lo conozco, no sé cuál es el aparato que mueve Larrañaga y el que mueve Lacalle Pou. Carlos, ¿tus primeros comentarios? Bueno, claramente es como dice Esteban, las alternativas, los que no eran favoritos o no estaban primeros en los respectivos partidos, tuvieron un crecimiento importante en las últimas semanas. En lo que respecta a la encuesta, o a la interna competitiva, mejor dicho, que es la del Partido Nacional, yo creo que se va a dar ahora un fenómeno interesante, que es que va a aparecer mucha gente definiendo el voto por lo que se llama estrategia electoral. Porque muchísima gente en los últimos tiempos, y reconozco antes que nada que yo no tengo una respuesta clara, que obviamente está dispuesta a votar al Partido Nacional o al Partido Colorado, pero lo que quiere es definitivamente tener la mejor suerte posible en la elección de octubre, plantea, bueno, ¿cuál es el mejor candidato para enfrentar a Tabaré Vázquez en la interna de octubre? Claramente, claramente en una interna que no estaba definida, pero estaba muy abierta y que la arañaga ganaba, la estrategia tenía poco sentido. En una interna que hoy está prácticamente empatada, puede haber gente que diga, bueno, más allá de que me gusta más el candidato A o el candidato B, como en definitiva lo que yo busco es la instancia de octubre, mi voto lo voy a jugar para acá. ¿Tú estás diciendo que un escenario así perjudica al Partido Colorado, perjudica al Partido Independiente en cuanto a la votación que van a tener este domingo? Puede ser, puede ser, e incluso creo, por gente que ha hablado, estoy hablando de fenómenos concretos que puede cambiar hasta votos dentro del Partido Nacional. Evidentemente... ¿Dentro del Partido Nacional? Hasta dentro del Partido Nacional. Conozco personalmente votantes del Partido Nacional que eventualmente prefieren un candidato, pero frente a la circunstancia de que teóricamente sea el que enfrente a Vázquez tienen temores por cierta resistencia, el candidato puede tener en el votante de centro que hay que conquistar, que podrían estar jugando otro tipo de alternativa. O sea, digo que acá va a haber mucha estrategia. Y reitero lo que dije, si lo pongo con nombres y apellidos, yo no sé a esta altura, porque los fenómenos políticos son muy dinámicos, y porque la calle Pou, que inicialmente parecía, como era el hombre, quizás menos atractivo para un centro, ha hecho una magnífica campaña y ha crecido enormemente. No sé, honestamente, cuál de los dos candidatos blancos es un rival, digamos, más propenso a poderle ganar de frente en octubre. Pero creo que esa opinión o esa formación puede incidir en un voto estratégico. Fernando Butasoni. No, yo en líneas generales estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos Ramela. Aunque hago una salvedad, yo creo que en general el electorado que va a votar en las internas tiene sobre todo un compromiso con el precandidato al que va a votar. Y eso explica en parte, en gran medida, el fuerte empuje final de la calle Pou. En definitiva, lo que se plantea, lo que se va a plantear a la hora de votar, incluso lo hablaban fuera de micrófonos con algunas opciones excepcionales, como por ejemplo el partido de la conservación, es un enfoque a largo plazo pensando en las elecciones generales de octubre. Y lo que es evidente es que todos están pensando, los votantes blancos, los votantes colorados, los votantes independientes, cómo hacer frente a ese fenómeno político de gran empuje que es Tabaré Vázquez, candidato casi natural a ganar las elecciones de octubre, de acuerdo a encuestas, de acuerdo a sondeos, de acuerdo a opiniones. A muchos uruguayos se le preguntan, bueno, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la república? Independientemente de a quién vayan a votar, creen que va a ser Tabaré Vázquez. Lo cual, de alguna manera, está mostrando una especie de polarización, por decirlo así, entre la votación que va a obtener en octubre el doctor Tabaré Vázquez y la que va a obtener otro candidato que va a tener concentrada la inmensa mayoría de los votos, y eso no me cabe duda. Me dejaste pensando con eso del partido de la concertación, ¿qué tiene que ver ahora? Bueno, tiene que ver... No, 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 pero lo aclaro, lo aclaro. El partido de la concertación tiene que tener un mínimo de votos posibles. Claro, el partido de la concertación no se juega nada en esta elección interna. No, se juega su existencia. Claro, no se juega nada interno en esta elección interna, pero para él el pasaje por las urnas el próximo domingo es la validación, es la habilitación o no. Ahí está. Tiene que obtener un mínimo de votos. Ahora, ¿ese mínimo de votos de dónde lo va a obtener? De los votantes blancos y colorados que integran la concertación. Votantes blancos y colorados que muy probablemente a la hora de emitir su voto les va a pesar mucho más su compromiso personal político con las elecciones de octubre que con una estrategia electoral de una nueva organización. Qué drama, ¿no? Pero tengo entendido que la cosa está bastante organizada en el partido de la concertación, que casi que esos 500 votos tienen nombre y apellido, como que son militantes que van a jugar ese papel. Pero el centralismo democrático no funciona mucho. Como dice Fernando, los votantes tienen su corazoncito. Y llegado el momento, entrando al cuarto a votar, ven la lista con sus colores, especialmente dentro del Partido Nacional, donde la elección es muy pareja, ¿no? Entonces allí, quién sabe si los que estaban concertados para votar el partido de la concertación lo votan. Y sería realmente tremendo que el domingo el partido no alcanzara los 500 votos. Yo confío en que sí, que se alcance. No, pero es interesante lo que estás mencionando porque creo que con respecto al domingo nadie estaba pensando nada en torno al partido de la concertación. Y tú decís que ahora ese partido tiene un cierto riesgo. Bueno, no, no, no creo. Yo supongo que... No, yo dije que tenía un cierto riesgo, ¿no? No, no, lo dije yo, lo dije yo. Me levantó un centro, en realidad. No, hablando de la elección en general, sí creo que el fenómeno extraordinario que se ha dado es, bueno, el repunte, por supuesto, de los desafiantes. Y dentro de los desafiantes, el de la calle Pou, que ha hecho una excelente campaña. Creo que ha ido mucho más allá de las previsiones iniciales. Y ha llegado a esta situación de empate técnico. Yo me alegro, digo, me alegro por el sistema político en general. Me alegro por el partido nacional. Porque uno de los problemas que tiene esta interna es demostrar que la gente, aun cuando el voto no sea obligatorio, igual va a votar. Es decir, nosotros en Uruguay muchas veces nos llamamos la boca y decimos, uy, acá en Uruguay votan el 90%. En Estados Unidos, fíjese, las elecciones no votó ni la mitad de la gente. El otro día en Colombia votaron, votó el 40%. En cambio, los uruguayos tenemos mucho más participación. Sí, tenemos participación cuando nos obligan. Pero cuando viene la interna resulta que se pronostica un 40% de los votos. Bueno, yo me alegro... Ayer tanto cifra como equipos largaron un número muy parecido, ¿no? Estiman en 40% de la partida. Claro, que es bajando, además. Venimos de cincuenta y tantos, venimos bajando de elección a elección. Quiere decir que el uruguayo, si no lo obligan, no es votador. Y en el caso del partido nacional, repito que me alegra porque realmente el blanco, el nacionalista, va a salir a votar porque está parejo. Y ojalá esto se hubiera dado los otros partidos. Lo digo sin ninguna mala intención, digo sin ninguna intención aviesa. Y ojalá se hubiera dado más competencia porque saca a la gente de la casa y la obliga a expresarse. Y eso me parece muy bien. Yo no... Lo que no creo es... Bueno, digo no. Otro tema importante es el siguiente. El partido nacional ya vivió esto en anteriores elecciones. Es el partido que normalmente es el que tiene más puja, más competencia. Uno de los desafíos que tiene este domingo, cualquiera sea el resultado, gane la Calle Pau, gane la Rañaga, es mantener ese el AM, esa tendencia, como pasó, que no nos pase lo de la elección anterior. Es decir, en la elección anterior el partido tuvo un momento cenital el día de la elección, con el abrazo del balcón, pero después se fue quedando, se fue quedando por diversas razones. Ojalá este empuje que hay, esta competencia que se da dentro, se transforme después en una buena campaña hacia el mes de octubre. Que no aflojen los militantes del precandidato perdedor. Exactamente, que no aflojen y que el partido se mantenga. Eso es una aspiración. Y después en cuanto a lo que decía, se decía acá, decía Ernesto, Ernesto no, Carlos, perdón. Carlos. Es la hora, porque estamos cambiados de hora. Es la hora. No, es que ya es tarde para nosotros. Respecto a lo que decía Carlos del voto estratégico, yo no creo mucho del voto estratégico. Ese voto de Calembur, de Carambola, tres bandas, el frentista que dice voy a votar a la Calle Pau, voy a votar a la Rañaga, porque de esa manera. Existe, digo, hay quienes lo hacen. Sobre todo, digo, hay gente de mucho nivel que especula, pero digo, no es lo que mueve a la gente. La gente es muy neta en eso. Vota lo que simpatiza, vota lo que siente, lo que quiere. Es muy difícil el voto estratégico. A veces se da, pero... Bueno, pero ¿seguimos centrados en la interna del Partido Nacional o vemos también los otros números? Sí, a ver, Carlos. Yo quería decir dos cosas. Primero, que evidentemente no es la mayoría de la gente, es un pequeño porcentaje, pero estando tan pegadita una interna puede ser determinante. ¿Tú decís que puede haber un pequeño porcentaje que opte por esto del voto estratégico? Que opte por eso y que estando tan cerca genere algún tipo de variación. Lo otro que quería era hablar de la interna del Partido Colorado. Finalmente se ha dado una suba relativa de Amorín sin comprometer la enorme mayoría que tiene Bordaberri. Doy algunos números para el oyente que no escuchó todavía la información. Según equipos, Bordaberri tiene 75% y José Amorín 15%. ¿Qué está pasando con respecto a la medición anterior? Bueno, Bordaberri estaría perdiendo 17 puntos, mientras que Amorín estaría ganando 5. En el caso de Cifra, Bordaberri aparece con 80% de intención de voto y Amorín Valle 16. También incluso aparece Flores Silva con 2. Más allá de la historia de las encuestas y por qué se da y por qué no se da, hasta hace muy poco Amorín aparecía con un 4, 5, 6%. Amorín siempre se quejaba de que las encuestas trataban mal. Las encuestas se explican de que en realidad cuando es un universo tan chico la determinación y el margen de error es muy grande. Yo me acuerdo que hace, antes del verano pasado, una vez me encontré con Amorín y me dijo voy a llegar seguramente al 30. Y bueno, no está lejos en las mediciones de hoy. O sea que se ve que tiene medido eventualmente... El Pepe Andalén. El Pepe Amorín. El Pepe Bueno. Porque hay un Pepe Malo. No, yo le llamo Pepe Bueno. No sabemos cuál es el Pepe Bueno. No digo que le digo el Pepe Bueno. Creo que esta realidad del Partido Colorado es positiva. Esto no va en demérito de Bordaberri, ni la influencia que él tenga, ni la mayoría que tenga. Pero creo que a un partido le sirve que haya distintas vertientes, que las vertientes sean fuertes, que tengan su peso, que mañana tengan entonces el compromiso de tener que actuar con coordinación, con acuerdos, con posturas coordinadas. Creo que es bueno. No le hacía bien a un partido colorado que Bordaberri tuviera el 92% de los votos. Que exista, ojalá sea cual sea, pero que exista una participación general, general, importante en los dos, me parece muy importante. Y Esteban, ¿tú vas a la interna del frente? No, yo voy a hablar en general. Primero que es preocupante y hay que tomarlo con mucha atención el tema de la baja de la votación. No es una de esas cosas que, aunque no son absolutas, aunque en las elecciones internas en otros países también baja mucho, pero yo creo que hay que poner una nota de atención. Segundo, lo que planteaba Mercader sobre que en el Partido Nacional hay una verdadera diferencia, yo creo que el tema es preguntarse por qué desde siempre de que existe este sistema el Partido Nacional es el que tiene mayor diferencias y realmente disputa. Y es que en el Partido Nacional hay diferencias político, cultural, ideológica, en serio. Cosa que no se da en el Frente Amplio donde hay diferencias de otro tipo y en el Partido Colorado. Esa es la realidad. Se dio cuando Valle que era más un problema de personalidades, pero hay una realidad en el Partido Nacional. Hay una a la centro-derecha y una a la derecha. Y yo no lo digo por definición mía, lo digo porque miro las encuestas, los cuadros. Todo el mundo mira los grandes números. Cuando vos entras en las encuestas y yo miro las encuestas todas porque las tengo, la autodefinición ideológica de la gente, uno dice, ah, no hay derecha. Pero todas las encuestas le preguntan a la gente sobre la autodefinición ideológica. Y en el Uruguay es de una constancia es 34, 35 a la izquierda, 35 el centro y 30 la derecha. Esa es la realidad. Desde hace 20 años. Y entonces... Una pequeña corrección quería hacer. Por una alusión tiene la palabra el tertuliano Mercader. podríamos decir que hay una corriente más hacia de centro-izquierda y una más hacia centro-derecha. Eso es la interpretación. Eso es la interpretación. Tiene todo el derecho... Yo no hago una interpretación, miro la encuesta. En la encuesta los que dicen yo me autodefino de derecha en el Partido Nacional tienen la opción por la calle POU. Mírenlo en cualquiera de las encuestas cómo lo hace también dentro del Partido Colorado. Y cómo lo hace me gustaría más de otra manera en el Frente Amplio. Entonces yo quiero decir que el proceso... Y por último una sola referencia. Yo escuché con mucha atención esta entrevista otras entrevistas y como yo soy un poco vicioso con el tema de las campañas electorales y de los debates políticos me sigo todos los programas de la Argentina me sigo los de Colombia me sigo los de Brasil y quiero decir una cosa. El debate político... Ahí no hubo debate. Ahí no hubo debate. El Rey del Chocolate mató porque no votaron... No votó el 40% por decisión política porque son rusos. Bueno, volvamos de Ucrania. Pero volviendo de Ucrania Mercader te debió y ya te fuiste por la rama. Es cierto. Es cierto eso. En Ucrania fue tremendo la elección. ¿Qué pasa? El hombre conoce de Rusia todo lo que es política. Todo lo que sea eso a mí me mostrar para ese lado y qué voy a hacer. Volviendo, volviendo. El debate político en Uruguay es sobre temas accesorios. Es sobre temas complementarios. ¿Cómo? Toda la entrevista que vos hiciste hoy es sobre esos temas que figuran como preocupaciones. No hiciste ni tuviste en toda la entrevista de dos horas y pico una pregunta y una opinión de los candidatos sobre las políticas económicas. No existió. Hoy no existió. Hoy no existió. No existió. Hoy no existió. Lo que pasa es que hemos hecho una cantidad de entrevistas con los candidatos en las últimas semanas. Y en particular, por ejemplo, en las entrevistas con los candidatos colorados el tema económico estuvo muy en primera edad. Yo te discrepo con Danilo Astorio. ¿Sabes por qué no se discute? No hay debate. ¿Sabes por qué no se discute? Por una razón muy simple. Están todos de acuerdo. Porque es claro que los partidos tradicionales saben cuál es la política económica que van a aplicar. Basta que aparecen los nombres y vos sabés cuál es la orientación. Es la misma que aplicaron siempre y la van a aplicar igual. El Frente que durante tantos años se opuso a la política económica de los partidos tradicionales la ha aplicado a rajatabla. Mentira, mentira. Pero no tiene nada que ver. Le ha pagado al Fondo Monetario ha cuidado el déficit fiscal con la diferencia que a nosotros nos dio resultado. A nosotros nos hizo que el país cambiara y a usted llevó el país al desastre. Yo quiero volver a un punto que a mí me parece interesante que es el nivel posible y casi seguro de abstención el próximo domingo. Yo creo que también tiene que ver con las campañas electorales. Con la extensión de las mismas con la intensidad de las mismas y con la superposición y solapamiento de mensajes que prácticamente atosigan, empalagan y hartan a la ciudadanía. Creo que cualquiera de nosotros debe haber recibido en los últimos diez días decenas de testimonios de gente que no quiere ya basta de que me tiren listas por abajo de la puerta de salir a la calle y ver carteles por toda la ciudad de no poder mirar un programa de televisión sin soportar diez minutos de publicidad política, etc. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. Una de las cosas más absurdas que he visto en estos últimos días es al presidente del Banco de Previsión el señor Murro que no discuto su gestión ha sido buena y demás saliendo a decir que esta gente que ha sido contratada dos días tres días para repartir en las esquinas las listas hay que inscribirlos en el Banco de Previsión ¡Por Dios! Bueno, volviendo y para terminar yo lo que sí me parece es que habría que revisar algunas estrategias y algunas estructuras digamos que incluso están sostenidas en el ordenamiento jurídico porque generan una cabalgata de publicidad electoral de campañas electorales y de gasto de dinero yo sé que de repente los medios de comunicación y las agencias de publicidad me van a odiar pero digo que es a todas luces excesiva yo para no perder la costumbre voy a tratar al final de este bloque de discrepar un poco con Esteban Valente ¿No tiras una bomba ahora porque tenemos que ir a la pausa? Pero seguimos después Me pareció entender de sus palabras quizás entendí mal que él sostenía que en la única interna donde había realmente un debate ideológico una diferencia ideológica era la del partido nacional bueno yo la verdad que entiendo que la rañaga y y la calle Pou más en la definición que decía Mercader uno más volcado hacia centro izquierda y otras que andos en el centro tienen matices pero vaya si los tienen Tabaré Vázquez y Constanza Moreira o sea el frente hoy tiene un menú de opciones electorales pero además de subsectores o de sectores que van desde el partido comunista hasta el astorismo que evidentemente no son ni primos hermanos ni parecidos marxistas y neoliberales juntos claro hay varios mensajes de oyentes que van por ese lado o sea que yo creo Valenti dice que no hay diferencia marcada en el frente amplio es decir es casi igual un comunista con un demócrata cristiano o un socialista con un tupamaro tiene un programa común por ejemplo cosa que no hay en el partido nacional no salgamos con los programas porque ahí tenemos otro programa más porque los programas los leyes ¿por qué no lo llegan? ¿por qué no llegan un programa común en el partido colorado? pero ustedes cumplieron el programa que tenían la elección pasada no cumplieron ni la mitad cumplimos pero no no quiero que me dé que Valente usa la estrategia de desviarme como buen guerrillero me tira bomba bueno hay varios acá que tienen estrategia de desviar mirálo a Mercado yo quiero decir eso la verdad que me asombra porque yo respeto enormemente las dos candidaturas de frente las dos del partido nacional y las dos del partido colorado creo que todas tienen algún matiz también en el partido colorado hay algún matiz entre Bordaberra y Amorín pero decir que la única que tiene diferencia lógica es el partido nacional y dejar pasar por adelante el elefante en el bazar de un frente amplio que tiene a Vázquez y a Constanza con todo el partido comunista atrás y demás y demás creo que es bastante significativo el partido comunista está con Vázquez creo que es bastante significativo el partido comunista está con Vázquez bueno no sé los que están atrás de Constanza no seguís el mapa no sé quién son tenemos oyentes que dicen que están de acuerdo con Carlos en lo del voto estratégico cosechaste unos cuantos seguidores entre la audiencia para la causa para su causa la del voto estratégico va a perjudicar el partido colorado por ejemplo acá aparece este mensaje que dice soy colorado de 33 y voy a votar al senador Larrañaga suerte dice uno después que más acá Roberto tengo 32 años soy colorado y voy a votar a la calle considero que en las nacionales puede arrastrar más votos colorados que Jorge y después siguen ejemplos de ese estilo tengo unos cuantos por ejemplo de gente que habla hasta de lo que van a ser ellos y sus familiares yo dudo de que sean votantes que estén declarando el cambio lo dudo profundamente otro dice yo soy y también mis hijos de los votantes esos que menciona Ramela yo creo que no que están haciendo campañas electorales bueno pero que lo pueden estamos dentro de la época de campañas electorales gracias a la amabilidad de los colegas de 810 vivo incluimos ahora este último tramo de la tertulia de hoy corrida de horario pero vamos a no pasarnos demasiado de la hora tampoco estábamos comentando con Antonio Mercader Esteban Valenti Carlos Ramela Fernando Butassoni sobre todo los resultados de las últimas encuestas las que se conocieron ayer faltan los números de Factum que se van a difundir hoy pero sobre todo estuvimos dedicados al Partido Nacional y al Partido Colorado con respecto a la del Frente Amplio que consideraciones ¿Por qué me miras a mí? Bueno bueno me vino a Ramela a ver que Carlos me merece la oportunidad ¿Por qué voy a empezar yo? ¿Vos estás loco? No yo creo que con Constanza se da un poco lo que se dio con con Amorín ¿no? una votación que parecía muy baja y que está subiendo y creo que también tiene su trascendente ahí va a tener sus consecuencias es evidente que que Vázquez no se siente cómodo con una con un sector que de alguna manera lo confronte ya que Constanza Moreira no ha sido solamente una candidata dentro del Frente sino que ha sido bastante crítica y bastante dura con Vázquez en muchas cosas eso había determinado en su momento un corrimiento para mí claro de Vázquez hacia la izquierda que después quiso intentó corregir un poco y creo que si vota Constanza vota bien que quizás votar bien no estoy hablando de un 20 o 25% si se arrima el 20 es un éxito si se arrima el 20 creo que determina un poco una línea dentro del Frente que ya no va a permitir que se dé aquella situación del primer gobierno del Frente donde Vázquez no solamente era presidente sino que era emperador hacía lo que quería mandaba pasaba línea para abajo y no había nadie que discrepara acá surge una rebelde además con cara de rebelde y pelo de rebelde que seguramente va a poner los puntos soberasíes y en el gobierno del doctor Vázquez y si se da un nuevo gobierno va a tener su trascendencia y su peso les recuerdo que según las dos encuestas que se conocieron ayer la de cifra y la de equipos Constanza Moreira está en el 15% ahora está en el 15% y subiendo con respecto a la medición Carlos no había alcanzado el nivel de veneno no, lo primero que me alegra lo primero que me alegra es comprobar que Carlos Ramela no solamente ve en Mujica este al está rotando la esencia del mal sino en la presidencia del Frente independientemente de quien sea este bueno pero era el emperador Vázquez y ahora no sé Mujica que era lo que yo sí digo es que el crecimiento de Constanza Moreira y su eventual digamos buena votación en las internas me parece que es muy positivo para el Frente Amplio creo que ha logrado interesar y movilizar y generar un ámbito de reflexión que de repente estaba medio adormecido o digamos este fuera de foco por decirlo así creo que es la expresión de un de un sector de del del electorado Frente Amplista que ve determinadas necesidades de profundización en políticas económicas y sociales etcétera y me parece que es muy saludable como también es saludable que Amorín mejore su votación dentro del Partido Colorado es decir partidos que tengan un solo una sola figura que sea absolutamente excluyente y que no genere ninguna reflexión crítica en torno a la realidad me parece que es muy negativo por lo tanto yo saludo no solo la precandidatura de Constanza Moreira sino su crecimiento electoral yo creo que lo de Constanza Moreira ha sido saludable para el Frente en el sentido de lo que dice Fernando el Frente tiene un sistema de barrer mucho para adentro de evitar las discusiones públicas siempre hay exhortaciones permanentes a hacerlo y creo que Constanza Moreira ha dicho cosas que muchos frentistas piensan cuando ella dice por ejemplo bueno vamos a renovar vamos a poner gente más joven sí es lógico que lo diga el Frente es un partido cuyas tres principales figuras son septuagenarios avanzados entonces cuando dice renovar propuestas jóvenes digo creo que le ha dado un poco de aire un poco de aire un aire nuevo ahí adentro del Frente y expresa cosas que en general dentro del Frente no se dicen pienso además que si se arrima al 20% el Frente tendrá que tomarla en cuenta de otra manera y eventualmente en el caso de que llegara al gobierno tendría que tener participación pero en fin Esteban no te conmueve ver a Antonio tan preocupado por la salud del Frente Amplio realmente y vos es que estoy por llorar a ver yo cualquier cosa que sea del Frente Amplio hablando de salud saludo Fernando decía saludo el desempeño de Constanza Moreira tú salvas también cualquier cosa que sea Frente Amplista y que esté fortaleciendo digamos la participación de la gente en el Frente Amplio yo la saludo absolutamente absolutamente yo voy a decir lo siguiente todos los que apoyan a Constanza van a ir a votar el domingo está claro por obvias razones porque es la última manifestación no se va a reflejar la votación de Constanza del domingo en octubre no hay manera que se refleje desde el punto de vista de los grupos que lo apoyan digo no no digo si es bueno o es malo pero es así después ¿por qué Constanza digamos creció que es lo que determinó y bueno creció porque hizo una muy buena campaña yo lo miro desde el ángulo de mi propia experiencia una buena campaña de comunicación esforzada definiendo un perfil sin romper dentro del ámbito Frente Amplista ahora hay que saber que la diferencia entre Tabaré y los demás candidatos en los partidos es que ya fue presidente es decir es un milagro nacional ya fue presidente y tiene un nivel de apoyo en la ciudadanía que sobre el 90% de lo que se pronunciaron está en el 44% por lo tanto es un fenómeno es un fenómeno nuevo de la realidad política más allá de los balances que cada uno puede hacer es la realidad es decir Tabaré Vázquez gobernó durante 5 años y 5 años después viene y tiene la mayoría de superior al 80% del 44% del 90% del electorado porque hay 10% que todavía no se pronunció me perdí la cuenta es muy simple de los que decidieron que van a votar el 90% decidió que va a votar el 10% todavía no decidió que va a votar eso lo dan también las encuestas ayer entre 8 y 10% entonces es un fenómeno nuevo en la política nacional porque no es una cosa pasajera lo del frente y por último una mención a las edades los 3 líderes de izquierda que son efectivamente de una determinada generación son mayores no importa la edad que tiene yo te quiero decir una cosa no lo decimos nadie a dedo se lo ganaron sangre, sugrado y lágrima uno fue presidente el otro fue presidente el otro fue ministro de economía que es a ver lo que nadie quiere para ser popular en el mundo ministro de economía real impactore durante dos gobiernos y ahora futuro ministro de economía y discúlpeme yo de un partido así del cual tengo una lista interminable de cosas que no me satisfacen ¿no? así lo digo claramente que me gustaría que cambiaran que mejoraran que avanzaran etc no no pero como la política yo soy laico en política voy a decir esto sigo haciendo las comparaciones porque la política es comparación y lo votaría 23.000 veces creo que corresponde hablar del partido colorado ¿no? porque hemos hablado de los blancos hemos hablado del frente lo corresponde y yo quiero decir allí Carlos ya habló del partido colorado y lo está haciendo notar acá hay que reconocer en primer lugar el mérito de Pedro Bordaberri en lo que ha hecho estos últimos años ¿no? de un partido que se quedó sin figuras que se quedó sin renovación realmente él ha encabezado una recuperación de ese partido sobre todo en la elección anterior muy importante a tal punto que ha llegado a ser una figura dominante Amorín creo que es otro candidato valioso que tiene para aportar y creo que al partido colorado le haría mucho bien que esta segunda fuerza creciera porque no hay partido que pueda triunfar con una sola fuerza es decir necesita realmente lo que decíamos hoy ¿no? necesita que varios tiren del carro a la vez si hay una figura excesivamente dominante no va y ojalá Amorín remonte ¿no? ojalá remonte nosotros triunfamos con una sola figura dominante ¿no? pero con 27 partidos atrás antes de finalizar esta tertulia de jueves última tertulia antes de la veda y en horario raro como el que tenemos otro enfoque es el que propone Fernando Butazón y lo recorremos brevemente si que va a pasar el día después ¿no? es decir yo creo que en estas elecciones internas tal vez más que las anteriores el día después tiene una va a tener una significación muy especial porque va a determinar como decía más temprano Carlos una visión hacia octubre que va a estar marcada no solamente por el abrazo en el balcón o el no abrazo en el balcón de los blancos que ya va a ser casi una tradición sino también por los otros partidos es decir yo creo que la votación de Constanza Moreira en el Frente Amplio y la votación de Amorín en el Partido Colorado va a generar un mapa determinado que hoy por hoy yo no lo tengo demasiado claro porque no es lo mismo que Constanza saque 14 puntos que saque 21 y no es lo mismo que este la rañaga gane por un punto que gane por 7 o que la calle Pou gane por un punto o gane por 7 es decir ahí como se decía hoy van a quedar por un lado heridas abiertas sangre en el ojo y expectativas que yo no sé si se van a resolver o a licuar rápidamente no lo tengo claro todavía estás adelantándonos una agenda para el programa del lunes o del martes no era mi intención pero voy tomando nota por las dudas ustedes como ven el día después va en el mismo sentido de lo que yo señalaba respecto al Partido Nacional digo haya o no haya abrazo en el balcón digo hay que pensar que el Partido Nacional va a tener una muy buena votación probablemente es el partido que tenga más votos este domingo pero que eso no hay que tomarlo como una referencia definitiva es como un espejismo es decir sabemos que votamos bien en la interna pero digo hay que trabajar a partir del lunes para llegar a octubre y no que después esa candidatura se desinfle y sobre todo que el que llegue segundo empuje de la misma con la misma fuerza que el primero que eso se requiere en todos los partidos cuál es la fórmula cuál es el secreto para eso y cuál sería la fórmula no no está muy claro cuál es el Partido Nacional ha pasado por dos tipos de experiencias la de una interna salvaje que después terminó con consecuencias terribles y la de una interna cuidadosa manejada con prudencia pero que igual después una vez conocido el triunfador no mantuvo la vibración en la etapa de octubre por cierto lo que hay que decir es que el proceso electoral nuestro es larguísimo larguísimo es agotador es agotador cuesta una montaña de dinero quizás sea excesivamente largo quizás haya que acortar los tiempos quizás sea necesario pensar en acortar los tiempos y bueno digo así como es difícil mantener el nivel y mantener la unidad y mantener a la gente en campaña también para los partidos se complica mucho el tener un ritmo sostenido y Carlos que dices sobre el día después yo digo sobre el día después que me parece que va a haber no sé si un sinceramiento pero por lo menos un posicionamiento distinto de algunos candidatos porque ya el horizonte no va a ser su lucha interna dentro de su partido sino su posicionamiento frente a octubre donde la decisión depende o el resultado depende de captar ese voto siempre indeciso o ese voto en general de centro que es el que está más proclive para cambiar de uno de los bloques a otro o sea lo veo en el doctor Tabaré Vázquez creo que en esta instancia está jugando un poco obligado por lo que le tira desde el brazo izquierdo Constanza creo que para octubre va a volver a intentar cautivar a ese votante de centro que atrajo en la primera en la primera elección con aquellas actitudes donde una de ellas fue su viaje a Estados Unidos y su foto frente a la Casa Blanca ¿ya dio alguna señal en ese sentido con el adelantamiento del nombre de Danilo Astori como ministro de Economía? Yo creo que lo hizo un poco obligado por algunas reacciones y por alguna encuesta que le dio algo mal pero creo que eso se va a acentuar más lo que yo quería decir también y ahora lo tocó recién Mercader cuando hoy se hablaba de que ojalá que después de esta instancia del domingo se mantenga la militancia y se mantenga el empuje y se mantenga la fuerza en el proceso electoral que no pasó en la elección anterior es verdad y demás yo quería marcar sí que en este proceso electoral que tenemos hay algunos para mí disparates que pasemos en elección tras elección o en campaña tras campaña prácticamente de febrero o marzo de un año hasta mayo del otro cuando se indigen los intendentes que se gasten las fortunas que se gastan yo hay ciertos principios que valoro creo que lo de la elección interna y que los partidos tengan un candidato es bueno para lograr consensos y partidos unidos creo que el Balotage tuvo su fortaleza pero no sé cómo podemos hacer para cortar esto es una barbaridad es una barbaridad no existe posibilidad de que la ciudadanía y el militante se mantenga al pie de cañón un año un año y pico y los candidatos mismos y los candidatos mismos y después que se gaste la plata que se gasta porque es una barbaridad entonces no sé por dónde viene el cambio pero habría que estudiar hay que acortar la campaña es posible Carlos Ramela Antonio Mercader Fernando Butasoni Esteban Valente que acaba de irse porque ya tenía un compromiso creo que tenía otro compromiso estaba llegando tarde les agradezco la buena disposición que mostraron hoy con este cambio de horario y por supuesto la participación en una nueva tertulia y que la gente vaya a votar por favor hay que votar el domingo que vote lo que tenga que votar lo que quiera pero que vote es un ejercicio interesante bueno saludable y que le hace bien al país yo no tengo ningún mensaje nos encontramos el jueves que viene gracias ya continuamos porque viene 8-10 vivo